... ... ... Ahora se va poniendo una portería en la portería... ¿Qué tal? ¡Joder puta! ¡Hue de puta! ¡A mí se la llevó con la mano esto que es a ti! ¿Qué te crees que haces a estos pifos que le haces con la mano y no pasa nada? ¿O qué? ¡Pifo! ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos cogerlos! ¡Vamos! ¡A mí! ¡A mí! ¡Y quita el marido!